Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión de Noticias del Heraldo TV. Tenemos mucha información todavía para compartir con ustedes porque además hoy, le recordamos, se conmemora el Día Mundial contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Este flagelo ha crecido exponencialmente en todo el mundo y también las víctimas se cuentan por millones. Por eso los invito para que nos acompañen a ver esta pieza que hemos preparado al respecto de este tema. Así es. El tráfico de drogas a nivel mundial va en aumento. El Informe Mundial 2018 advierte que las muertes causadas directamente por el uso de sustancias ilícitas aumentó 60% entre 2000 y 2015. Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas. Con esa acción, la Organización de las Naciones Unidas busca reforzar la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de estupefacientes. Se estima que en el planeta hay aproximadamente 30 millones de seres humanos que padecen trastornos graves por el consumo de alguna sustancia prohibida. Además, los datos revelan que alrededor del 5% de la población mundial consumió alguna droga en 2015, lo que representa unos 250 millones de seres humanos. Uno de los problemas principales, según los estudios oficiales, es el uso de fármacos sin prescripción médica. Los opiáceos causan el mayor daño y representan el 76% de las muertes asociadas a consumo de sustancias psicoactivas. En su último reporte, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito advierte que el fentanilo y sus análogos siguen representando una alerta en América del Norte, mientras que el tramadol se ha convertido en una preocupación en África y Asia. La incautación mundial de opiáceos en 2016 fue de 87 toneladas, aproximadamente la misma cantidad de heroína confiscada ese año. Además, la producción global de cocaína alcanzó en 2016 el nivel más alto jamás reportado, con un estimado de 1.410 toneladas. La mayor parte de la producción proviene de Colombia. La conmemoración de este año tiene como tema, salud para la justicia, justicia para la salud. Las drogas son una problemática multifactorial que requieren de muchos ingredientes para prosperar. Fronteras porosas, autoridades corruptas, descomposición social y otros son el caldo de cultivo perfecto para que este flagelo avance. Una respuesta efectiva al problema mundial de las drogas requiere instituciones de justicia penal, salud y servicios sociales que sean inclusivas y responsables para poder ofrecer soluciones integrales.